Música Igual ya no le creo nada a los tweets El último de Aníbal Fernández era que el dólar iba a atar 5,10 y sigue 5,95 O sea que nos mintió ¡Lo mentiste hijo de puta! Si es un turro, problema de él Vos no te dejés cagar, está todo bien Tranquilo Juan Pablo, olvidate un poco del temita del dólar Y relajate que arranca tiempo extra Hoy, con la presencia de Ariel Rodríguez y Horacio Elizondo Para analizar todo el fútbol del fin de semana Sobre todo una final con Boca hubiese sido algo muy lindo Vos lo dijiste pelado, hubiese sido muy lindo una final con Boca Pero la raridad es que River no pudo vencer a Racing en la serie de penales Hoy el plantel millonario regresó a Buenos Aires Y los jugadores no quisieron tomar contacto con la prensa Yo lo mismo puedo decir que Racing desde que yo llegué con Sarmiento Nosotros fuimos con lo mejor Porque si no nos sobra nada ¿Qué vamos a poner en equipo eterno? Luis Ubelía fue contundente con eso de que no le sobra nada Gracias, muchas gracias El celular de Zaja se llenó de elogios y felicitaciones No es para menos, el arquero protagonizó la tajada del fin de semana Luego del remate de Aguirre Y por eso hasta le consultaron por una posibilidad en la selección Trato de concentrarme en lo que queda de campeonato en Racing Y si en algún momento se llega a dar ese premio Para mí sería un gran orgullo En un ratito, el arquero estará charlando en vivo en tiempo este Estamos contentos, tenemos claro nosotros que podemos quedarnos con mucho Como también tenemos claro que no podemos quedar con nada Boca llegó a la final de la Copa Argentina Pasando cuatro de sus cinco partidos por penales Poco le importa ese dato a Falsioni Quien declaró suerte sí, culo no Por otra parte, Facundo Roncaglia podría migrar a la Fiorentina Cuando termine la temporada ¿Qué es el festejo esta noche? Nada, nada, estar con mi familia Lo importante es estar con mi familia Porque hay miles de pelotudos Está el pelotudo tranquilo, pacífico Que sabe que es un pelotudo No jode para que no lo jodan Hace su vida pero no hincha las pelotas ¿Qué momento incómodo hicieron pasar al Kun? Cómodo triunfo de Argentina Para romper la racha de cuatro encuentros Sin poder ganarle a Ecuador Parece que el festejo de Di María Vio que hablar en Estudio Fútbol Estamos hablando de tipos fieles Estamos hablando de Di María Todos tipos fieles Un tipo infiel como él A 10.000 a la gente Yo nunca fui fiel Solamente una vez Y me rajaron Son todos degenerados Es decir que uno tiene que ser monógamo Pero cierta elasticidad Por ejemplo Una cosita que no tiene ningún valor La puede hacer Cuando es joven Ahora cuando es grande ya No, porque no hay tiempo Pero eso es la pareja Fuerza tuvo la tarea periodística De nuestros cronistas Hasta que les preguntaron Cómo seguía la noche del sábado Todos nos esperan unos alfajorcitos Un caldo Esa es la cena Té y alfajor Pobre, ¿no? Todo bien Hasta que se la volvieron a agarrar con al mar No creo que él se conforme con un té y alfajorcitos Conociéndolo como lo conozco a Mariano Té y alfajores no hay caldo Una caja como mínimo, ¿no? Ni cerca A mí me está esperando A mí me está esperando Un cuchero Una cervecita bien fría en casa Y un puerrer Y algo caliente Y alguna pizza entera Un guiso de lentejas Hoy, la noticia a la diosa Vela Al convocar a Augusto Fernández Ya que Maxi Rodríguez Está a punto de ser padre El volante de Vélez Fue citado para el amistoso Del próximo sábado Frente a Brasil En Estados Unidos Son ustedes los que tienen que decir Qué pasó Y los tiempos de descuento Fueron los adentro No quiero hablar, ¿sabes qué? No quiero hablar No quiero hablar De eso no quiero hablar Se enoja siempre el uruguayo Marcarián Recordémoslo En un par de ocasiones Hay entrenadores que son ofensivos Hay entrenadores que no lo son Hay entrenadores que son ratones Me tienen podrido con eso No, no, no Hable usted El que se lleva al billete es usted Yo no Miserable Esta vez Estaba recaliente Por la derrota de Perú Como local ante Colombia En el debut oficial de Pekerman Y ya que estamos con personajes Que se enojan fácilmente O que tienen pocas pulgas Observen este gran diálogo Entre Pagani y Arevan El conductor es el tiempo que maneja Los hilos del equipo, viejo Pero que para vos Messi Dio dos pasos nada más No, Messi no fue el conductor Messi hizo cuatro jugadas extraordinarias Y ganó el partido el solo No fue el conductor Bueno, yo creo que No me interesa lo que creo No me interesa lo que creo No es manera de expresarse Poco más de respeto, che Pero ¿qué partido viste, Horacio? No, no, no Sácamelo, sácamelo Sácamelo en serio Porque me voy de acá Sácamelo, sácamelo No, sacálo No, 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 no ¡Gracias!